Corajos, vamos todo el mundo a bailar, venga, venga, venga ¿Dónde están los hombres? ¿Dónde están las mujeres? A ver, a gozar ¡Oña Chupia! Un día se dijo te quiero, un día aceptó mi amor Un día levantaba el cielo, un día levantaba el sol Le daban todas las cosas juntas, y ahora es de poco mi error Que entre las cosas que le daba, le diste a mí mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se va, no se me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Aún no sabrá que yo estoy solito Si tanto el tumor se escapa Y yo prefiero llorar, querido Voy a lavarme la cara Con los animales de amor bonito Un día se dijo te quiero, un día aceptó mi amor Un día levantaba el cielo, un día levantaba el sol Le daban todas las cosas juntas, y ahora es de poco mi error Que entre las cosas que le daba, le diste a mí mi corazón Ahora ha cambiado mucho, usted me dice adiós Pero eso no se va, no se me lastimó Que me regrese el cielo, que me regrese el sol El sol y el cielo juntos en mi corazón Se me deja llorando Y yo prefiero llorar, querido Porque la gente que está mirando Aún no sabrá que yo estoy solito Si tanto el tumor se escapa Y yo prefiero llorar, querido Voy a lavarme la cara Con los animales de amor bonito Inter��adores, con los demás Y yo prefiero de que los animales de amor ¡Aquí está lo así! ¡Aquí está lo así! ¡Aquí está lo casi!